¿Qué es el actor turco más deseado? Podría haber traspasado la pequeña pantalla. Pero nunca se llegó a confirmar. Un año después, en el 2016 sí que se oficializó su relación con otra intérprete, Bestem Suozdemir. La misma actriz anunció ocho meses después el fin del noviazgo. La penúltima relación que se le atribuye fue con su compañera Derkensy Kuz, conocida como Pájaro Soñador, la actriz Demet Ozdemir. Su química se trasladó a la vida real, y muchos aseguraron que esta pareja vivió un romance a escondidas por diferentes situaciones que se dieron que nos llaman la atención. ¿Conocen ustedes su historia de amor en la vida real? Pues hoy les quisimos traer detalles de esta hermosa relación que muchos seguidores lamentamos no continuará ya que hacen una excelente pareja. Jan y Demet, se conocieron en el rodaje de la telenovela, en la que interpretaban a los protagonistas Jan y Sanem, una pareja que, a pesar de sus diferencias, se enamoran locamente el uno del otro y deben de pasar varias situaciones, pero su amor sobrepasa cualquier obstáculo presentado. La química entre ambos era tan fuerte y evidente que, finalmente, el amor traspasó la pantalla y la ficción se convirtió en realidad. Así, aunque sin confirmación por su parte, los rumores de noviazgo persiguieron a la pareja durante todo el rodaje de la serie, que comenzó en el año 2018. De hecho, es precisamente la chispa que había entre los actores de Erkens y Kuz, lo que inspiró a la escritora española Megan Maxwell para construir a los personajes protagonistas de su nueva novela erótica, que prontamente podremos disfrutar con el título ¿A qué estás esperando? Como les comentábamos, lo cierto es que ni Jan y Aman, ni Demet Ostemir, llegaron a confirmar la relación que todo el mundo daba por supuesta, y que habrían tenido desde principios de 2018 hasta finales de 2019. Sus seguidores pudieron verlos juntos en varias ocasiones e, incluso, ambos subieron muchas publicaciones en sus redes sociales en las que aparecían de lo más acaramelados. Pero nunca hubo de parte de esta pareja una confirmación de esta relación. Durante varios meses, la prensa turca estuvo siguiendo la pista de Jan y Demet. Se les vio saliendo de una discoteca a principios de 2019 y, poco después, en abril, la pareja acudió junta a los premios Murex Dor, donde se premia a los mejores actores y actrices del mundo árabe. Ambos se llevaron el galardón al mejor protagonista, masculino y femenino, de una serie. Antes de los premios, fueron fotografiados en el Hotel Monte Casino, al que llegaron juntos. Unos meses después de los premios, en agosto del 2019, la pareja fue a pasar unos días de vacaciones a Marmaris, una pequeña ciudad escondida en una bahía del sudoeste de Turquía. A pesar de que Jan y Demet se resistieron a fotografiarse juntos, sus redes sociales les delataron. El primero en compartir una publicación fue Jan y Aman, que publicó en sus historias un vídeo en el que aparecía en una playa, muy relajado y divertido, acompañado por su perro Simba. Al fondo, se veían unas colinas. Justo una hora después, Demet compartió en sus redes una instantánea en una terraza a la orilla del mar. De fondo, se veían las mismas colinas que en el vídeo del actor. ¿Casualidad? Seguramente fue nuestro actor turco favorito el que tomó esa imagen. Tras el éxito de Erken Sikus, tanto a Demet como a Jan, les llovieron las ofertas de trabajo y, a finales del 2019, la actriz se encontraba inmersa en la grabación de Evim, la nueva producción turca en la que trabajó. Mientras tanto, como recordarán las fans del actor, Jan y Aman estaba haciendo la promoción de sus series en Italia y España. De hecho, la visita a España, generó mucha expectación y miles de personas fueron a recibirle al aeropuerto. Poco después, el actor se alejó un tiempo de los focos para realizar el servicio militar obligatorio en Turquía. Por su parte, según informaron los medios turcos, Demet Ostemir fue quien tomó la decisión de romper su relación con el actor, ya que su supuesto romance estaba eclipsando su carrera artística. De hecho, según estas fuentes, Demet incluso llegó a contratar a unos especialistas para que limpiaran su nombre en internet y que, al buscarla, solo se encontrarán datos relacionados con su trabajo y no con su vida personal. Ahora, unos meses después de su separación, los actores están pasando la cuarentena cada uno por su lado, y no queda rastro de su relación amorosa. Jan y Aman está aprovechando el confinamiento para hacer multitud de actividades, como bailar el tango con su madre, tocar la batería, perfeccionar su español, hacer ejercicios, entre muchas actividades más. Las últimas informaciones apuntarían a una posible amistad especial con Aslisa Alcoclar, una influencer, empresaria e hija de un actor muy conocido en el país otomano, esta sería su cuarta pareja, ambos fueron pillados saliendo de una discoteca juntos. Pero nunca el actor ha confirmado ni negado ninguna de estas relaciones. Por otro lado, Demet primero fue relacionada con su estilista y amigo, Mustafa Rutkay. Como pudimos ver en sus redes sociales, se convirtió en el mejor apoyo de la actriz. Actualmente la prensa turca la ha relacionado con el guapo actor Kerem Bursin, aunque esta información no ha sido confirmada por ninguno de los dos actores. ¿Les gustaría que Jan y Demet, volvieran a protagonizar una nueva historia romántica en la ficción y en la vida real? Les agradecemos nos dejen sus opiniones en los comentarios, y recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!